Cuando me miran en la calle dicen wow, con este brillo en el cuello ten cuidado Todo right boy, negro, Mickey Mouse, llévate tu vibra mal a otro lado Venimos a disfrutar nuestro tiempo Y si mi vida te cae mal, pues lo siento Y si te pasa, si te falta mi respeto Una patada en tu cara, re misterio Mero, mero, me dicen el número uno Quieren más, piden que le sube, pues le subo Subo, 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 subo Sube, pues le subo Espera, hago lo que quiero a mi manera Subiendo hasta arriba, pásame la escalera Y fumo pulmones lleno de creepy Hey, kick back, wifey, make it all look easy Hey, watch me come through Doing the things that you cannot do Calling it in like I got the flu Say you're the one, but not even the two Comin' through it, let's get up out of my way Dicen que todos saben, I don't care what they say Cause I'm el mero, mero, me dicen el número uno Quieren más, piden que le sube, pues le subo RAY BURGER RAY BURGER